Jugaremos a la guerra rueda que rueda, inventaremos una historia que contar. La pintaremos de amarillos y de soledad, cuando el cuento casi está por terminar. Nos inventamos un final con más colores, ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse en un segundo, hay que inventar los mil pretextos y cantar, que más que nunca una canción precisa al mundo. Que más que nada una canción precisa al mundo. Existen lugares para soñar, crear, leer y jugar. En Moravia tenemos un lugar para conjugar historias. Experiencias y canciones, los llamamos Club de Ventura del Oasis. Y les queremos contar que hoy tenemos algo que decir. Moravia es la única casa que conocemos. Tienen calles pequeñas y desordenadas, pero muy fabulosas para correr y jugar. Moravia puede cambiar los nombres de sus calles por unos más divertidos. Chinita, 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 toca el suelo. Chinita, chinita, vuélvela a tocar. Zapatico roto, si lo tienes roto. Mira a tu mamá que te compre otro. Peñamos que no solo se escuchen las palabras que salen a ti, sino también los dolores que aquejan los brazos. En nuestro barrio hay personajes que nos dejan huellas. Como la señora que vende bolis delicioso y si le cae el balón a su techo no lo devolvía nunca más. Los niños y las niñas moravitas soñamos un mañana. Con casas grandes y hermosas. Pero sobre todo soñamos con un futuro en paz. Los niños de hoy hemos convocado los oídos porque tenemos algo que decir a ustedes adultos de presente. Dejan el camino con cuidado. Eduquen con amor y paciencia a los que seremos los adultos del futuro. Proyecten un verdadero legado y asegúrense de tomarnos siempre de las manos. Pues esto evitará que otros nos despiden del camino. Permítanos disfrutar a Moravia, su música y sus dinámicas. Y así trazar todos juntos el barrio que queremos en el día de mañana. Y así trazar todos juntos el barrio que queremos en el día de mañana. Espero que quizá algún día regresará. Mejor en la orilla espero que quizá algún día regresará.